El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM, con Información al Día. En el episodio de hoy de Información al Día, la crisis energética afecta a Coca-Codo Sinclair. El caso de los hermanos Menéndez toma un nuevo giro. Bombardeos en Beirut deja heridos. Tres equipos compiten por el liderato de la Liga Pro y la península Antártica reverdece a causa del cambio climático. ¡Acompáñenos! Cortes de luz se reducen por Coca-Codo Sinclair La hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, con una capacidad instalada de 1.500 megavatios, opera al 59% de su capacidad, en promedio debido a las condiciones hídricas del río Coca. Pese a esto, la producción de esta central ha permitido disminuir los periodos de cortes de luz programados en todo el país, así lo señaló el Ministerio de Energía. Debido al mejoramiento de las condiciones hidrológicas en Coca-Codo Sinclair, se informa que las horas de suspensión del servicio eléctrico programadas se redujeron a escala nacional. Para la semana, entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre, se programaron cortes de luz de 8 y 6 horas diarias en promedio en todo el Ecuador. Dos días después, se anunció la reducción a 6 horas al día de racionamientos eléctricos. Caso de los hermanos Menéndez toma un nuevo giro El caso de los hermanos Menéndez, condenados en 1996 por el asesinato de sus padres en Estados Unidos, ha tomado un giro inesperado. Nuevas pruebas relacionadas con abusos sexuales sufridos durante su infancia podrían llevar a que su condena sea revisada, lo que abriría la posibilidad de su liberación. Este desarrollo ha capturado la atención mediática y reavivado el debate sobre las circunstancias que rodearon el caso. Los abogados de los hermanos han solicitado una audiencia para presentar las nuevas evidencias que podrían cambiar el curso de su sentencia. Bombardeos en Beirut dejan heridos, incluyendo un líder de Hezbollah En la madrugada del 4 de octubre, Beirut fue escenario de bombardeos que habrían dejado herido a un alto líder del grupo Hezbollah. El ataque que ocurrió en una zona residencial es parte de la escalada de violencia en la región, donde las tensiones entre grupos armados y fuerzas militares de Israel continúan. Las autoridades locales han condenado el bombardeo, mientras que Hezbollah no ha confirmado oficialmente las identidades de los afectados. Israel y Hezbollah llevan enfrentamientos desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza en octubre de 2023, pero la violencia aumentó a un nivel sin precedentes hace unos 10 días, cuando las fuerzas israelíes iniciaron una campaña de bombardeos masivos. Tres equipos compiten por el liderato de la Liga Pro La Liga Pro de Ecuador está en su fase más competitiva con tres equipos luchando por el liderato. Independiente del Valle, Liga de Quito y Orense se disputan los primeros lugares de la tabla, ofreciendo un emocionante desenlace para los aficionados del fútbol ecuatoriano. Gracias a su mejor diferencia de goles, la primera posición la ocupa Independiente del Valle. Los próximos encuentros serán decisivos para determinar al campeón, con cada equipo buscando afianzarse en la punta. Las expectativas están puestas en las actuaciones claves de los jugadores estrella, quienes podrían definir el futuro de sus clubes en el torneo. La península Antártica reverdece a un ritmo alarmante Científicos han reportado un cambio alarmante en la península Antártica, donde el derretimiento de los glaciares ha provocado un aumento en el crecimiento de musgo y otras formas de vegetación. Este fenómeno es una señal de los efectos acelerados del cambio climático en una de las regiones más frías del planeta. El reverdecimiento de la Antártida plantea nuevas preguntas sobre el impacto global del calentamiento y la rapidez con la que se están produciendo los cambios. Los expertos advierten que estos eventos podrían tener consecuencias a largo plazo para los ecosistemas del mundo. En Información al Día, analizamos las noticias más relevantes de la jornada. Escúchanos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Amazon Music, Alexa, TuneIn, iVox, Pandora, entre otros. También puedes escribirnos a podcast.com Mantente informado con nosotros. El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM. Con Información al Día.